Me fue bien Pero él no tiene tu mano Cuando todo el mundo venga Será simple Los amigos de otra era Desde el carácter Vi el sol en el fabelón Quiero ser lo que dije ayer Cuando todo el mundo venga Será simple Los amigos de otra era Desde el carácter El carácter El carácter en la habitación Y tu amor en mi corazón Hay algo bueno que esperamos 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 Hay algo bueno que esperamos